¿De cuándo vivís en Pando? Bueno, yo nací en Pando. Nací en esa casa que está enfrente al hospital. Estaba haciendo los propuestos y enfrente también a la otra esquina de una casa. Eso fue sanatorio, fue un sanatorio de Camepa, una época cuando todavía no tenía la obra hecha acá. Y ahí había una partera muy famosa, en la época que nací yo, de haber traído muchos niños al mundo, había ayudado, que se llamaba Pirula. Antes atendía por 18 de julio, me dijeron, media cuadra antes de llegar a Antel, donde está Antel ahora. Pero en la acera de enfrente. Y bueno, mi hermana mayor, por ejemplo, nació ahí, en esa otra casa. Pero cuando nací yo ya se había trasladado para aquel lugar y bueno, nací ahí. ¿Sabés por qué Pando se llamó Pando? Sí, el nombre es Pando, es un apellido. Había una persona que comercializaba cuero, se llamaba Antonio Pando Patino. Y, sí, y comercializaba, faenaba, en aquel momento cuando había una faena se despreciaba todo el mar. Después, cerca del arroyo, entonces le pusieron el arroyo donde Pando faenaba. El arroyo de Pando, el arroyo de Pando. Y luego, el poblado tomó el nombre del arroyo, donde Pando antes faenaba. Donde Pando había faenado. Parece que en ese lugar, mal, tuvo un enfrentamiento con un francés. Y el de Pando lo eliminó. ¿Pando, Mando? No, a través, Pando, Mando. ¿En qué? Sí. Y tengo entendido, de que, bueno, tengo entendido, no. En el país de Buenos Aires, que también es el departamento, igual, hay todo un departamento que se llama Pando. Y, no sé si no era por la misma persona, por la misma persona, porque parece que era una persona muy conocida. ¿Qué sucedía, calculo yo, que en el siglo XVII, ese personaje? Ahora, ¿cuándo empieza a existir en el siglo XIII? Hablamos un poco sobre la generación de Licio Brauso, porque es el libro. Bueno, el Licio Brauso empieza en la década del 40, acá, en el año 44. Pero no en este lugar físico, sino que estaban dos manzanas corridas hacia el leste. De donde está actualmente, ahora está acá, caminaríamos hacia la vía, media cuadra, y sobre la cera de la izquierda, había unas casas antiguas, y ahí empezó a instalar el cero. Lo que pasa era que había habido una reforma valenciana después, en el siglo XIX, en el siglo XIX. Y en aquel momento, se necesitaba, bueno, y ahora que supiera leer y escribir, y alcanzaba a fin del siglo XIX, alcanzaba una ocasión privada para cumplir, para hacer eso. Pero en el siglo XX, no alcanzaba eso. Entonces, empezaron a surgir liceos, o que hemos dicho, había una demanda política, no más no era social, ¿no?, por la creación de liceos. Y así empezaron a haber liceos en las ciudades interiores. Acá surgió el cual del cual. surgió en esas casas que decía, pero obviamente era casa, no era el edificio pensado, construido, para liceos. Era una casa que se enviantaba. Entonces, se impulsó hacer el liceo en esta, en este lugar, acá. Y acá había una cancha de fútbol. La cancha de fútbol de un equipo que existe actualmente, que se llama The Wander. Que esa cancha actual, el equipo de Wander, actualmente tiene una cancha al lado del estadio. Pero no acá. Ya no existía, llegó con los huellas o allá. Entonces, acá se empezó a hacer la obra el 27 de julio de 1962. Y en abril del 64, se nubaron. La obra, bueno, era diseño y arquitectura, muy moderno para la época. Muy moderno para la época. Y de una cúpula, yo nunca vi funcionar, pero para ver con telescopio, que la cúpula existe. Ella era algo muy tradicional. Uno va con liceos en las construcciones del interior y hay muchas cuestiones de él. Ve la liceo y lo vamos a hacer a la cúpula para ver la asociación a él. La obra llegaba hasta donde está la dirección. Estaba toda esta ala con los dos pisos, el patio interior, el ala hacia la administración, o sea, la sala de profesores y la dirección. Y ustedes se van cambiando por el pasillo. Van a ver el corte del piso donde terminaba, ahí, antes de la pisea. Ahí terminaba. Rápidamente, este piso quedó pequeño, pero en aquel momento, para la cantidad de alumnos que se insinuía. Eso empezó en el 64. Ya en el 72, 73, veían que tenían que ampliarlo con la cantidad de alumnos que había. Entonces, en el año 73, se realizaron unas carneses donde se recaudaban mucho dinero para la obra. Y, bueno, se hizo la ampliación. Se hizo la ampliación. El ala para allá no estaba el salón que está a la izquierda, ni la cantina. Esos salones en la esquina, esos no. Pero los de dos a la derecha, sí. El último lugar, el último salón era el mismo, para la puerta. Y ahora decidieron en dos, en la tercera, en la puerta era muy muchísimo, un salón grandísimo. Ahí, hice quinto. El salón era muy muchísimo. El salón grandísimo. Bien de la esquina del barco. Que eran más grandes que los de ambos. Y en el primer salón donde estuve en la tercera, fue donde hice el sexto del quinerio. Y lo que es la tercera hoy, como es la tercera, no era tercera, no era salón. Era un jardín que no cuidaba a nadie, no había nada de la parte. Y hacia la calle, solamente estaba un muro, no había libro, no había nada. Y, a ver, en el liceo tampoco había embretas alrededor. Porque no había el vandalismo que, entre los parques sociales que hablamos hoy, no existía en ese momento. Bueno, esa ampliación se hizo en el año 73, 74, que se amplió el placer. Y, bueno, después en la demanda, dijeron, ah, pero si tenemos, ponemos un techo acá, y cerramos el muro para arriba, y ponemos acá, tenemos un salón a mar. Hicieron la tecera, para que no tengan ese salón ahí. No existía el gimnasio. No existía el gimnasio, entonces era todo campo para ahí, donde a veces jugaban la pelota. Pero en realidad la educación física no se realizaba en el gimnasio, se realizaba en la plaza de deporte. Los profesores de educación física explicaban a los alumnos de los deportes. Entonces, ustedes tenían clase, yo sé, los martes a las tres de la tarde, iban a la plaza de deporte y ahí estaba el profesor con las libretas que eran de papel, de cuaderno, de las monas. Y ahí, los profesores de educación física decían, la plaza de deporte, hasta el año 2001-2002, ojo, no sé, capaz que no hace 20 años, podría decir que siga siendo allí. Entonces, yo le hice una sesión por el después. Y bueno, más nada, esta rueda de casona empezó en el 44. ¿Alguien tiene interés en saber el nombre por acá? Sí, yo pregunté el nombre. ¿El nombre del Liceo? ¿A qué vino? El nombre es Luis Alberto Brazo. Luis Alberto Brazo fue un político, pertenecido al Partido Colorado, que fue diputado muy joven, con 25 años, era abogado, y se recibió de abogado y logró una banca diputada. Entonces, él presentó el proyecto para que hubiera un Liceo en España. Fue el primer proyecto. Entonces, años después, cuando se creó, entonces había quedado un nombre, eligieron poner el nombre de ese político que presentó como el proyecto de ley, como el proyecto para que la creación de ese nombre. ¿Fuimos el primer instituto de secundaria en Pablo? ¿O hubieran alternado? De secundaria fue el primer. En la década de 40 también estaba la escuela privada de los maristas. Creo que es una escuela pública. La 111, la 112, tienen muchísimas danas. Creo que la 111 tiene más que la 112. Inclusive, donde está la escuela 112, ¿vieron que tienen techitos en dos aguas? Los planos son de escuela rural, no de escuela urbana. No sé por qué, pensieron. Pero ahí donde está, en frente a Rupal, en esa esquina, había una cancha de fútbol, en un equipo de Báil, se llamaba Olimpia. Y yo, más, no tengo idea de haber visto la obra, y de haber sentido grito de jugar al fútbol ahí, con el muro, pero siendo muy niño, ¿qué hago? Eso sí, nada me parece. Después, ¿qué obligaban con estas clases? Entonces, la escuela 111 es más antiguo. Y bueno, nada, viene por el brauce, viene por el político, el nombre, y es el primer que se llama... Pero ¿qué se llamaba Pando Industrial? Bueno, Pando Industrial. Había muchas industrias alrededor de Pando, pero no le llamaban Pando Ciudad Industrial. Y había industrias alrededor de Pando, pero no le llamaban Pando Ciudad Industrial. Le pusieron ese eslogan como una forma de atraer más inversiones, como que era un lugar apropiado para venir a invertir. Creo que esa idea fue de un emprendedor muy importante que estuvo Pando acá, una persona que fundó una empresa que ustedes conocen hoy en día, porque era Yerba Canales. Sí. Bien, esa empresa era de los hermanos González. Estaban dos hermanos principales, eran el Choco y el macho, lo llamaban así, el macho se llamaba Juan Antonio González, que vivía enfrente al museo, en una casa de dos platas que está ahí por Garibaldi, vivía ahí. Y el Choco vivía también acá, ahí en esta mitad de cuadra, la casa grande donde ahora está primaria, algo que tiene primaria. Esa era la casa de la Roma. Bueno, acá existía un centro comercial, existe el centro comercial, que ahora se llama Centro Comercial e Industrial de Pando. Y cuando él fue presidente, eso tengo entendido yo, pero no puedo equivocar. Juan Antonio creo que impulsó que se le agregara, en esa época, en la década del 60, en el principio del 70, que se le agregara industrial, la forma de incentivar alguna situación. En la década del 80, se instaló en Pando, cerca del parque de Pando, una industria cirúrgica de primer nivel, de perroquía primer nivel, donde, por ejemplo, tomaba la chatarra, el desecho, era de reciclaste, digamos, porque tomaba la chatarra, el hierro de un desecho, lo fundía, y de ahí sacaba hierro nuevo para la producción. Sacaba la palanquilla, de 10 por 10, de acero, la palanquilla se volvía a recalentar, pero ya en Montevideo, en otra planta, y eso se hacía la varilla de hierro para la construcción, principalmente hierro, alambrón y varilla de hierro. ¿Cómo se estiraba? Bueno, ¿cómo se hacía la palanquilla, la chatarra? Se fundía. ¿Cómo la fundía? De forma eléctrica. ¿Nunca vieron sus soldadores eléctricos que hacen chispa? Sí. Bueno, el mismo principio, ¿principio? ¿No? Con el electrodo, pero era un uso el electrodo, así. Consumía de forma, de energía, más o menos, equivalente a toda la ciudadana. ¿No? Y ha dado esos cuarenta años. Y se hace la palanquilla. ¿Pero cómo se hiciera después la varilla desde la palanquilla? Se calentaba y era como que dijéramos, al estar el rojo, se iba tirando, se iba tirando, como si se fuera tirando así, por mecanismo, obviamente el software, ¿no? De tracción, de tremen, de tracción, se iba tirando, 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 se iba tirando. Y bueno, esa industrial duró. Un tiempo y bueno, eran otros momentos que digamos, para generalizar por los temas de insuficiencia económica hacia los barcos fue cerrado. Pero la cicatriz de esa, digamos, los cimientos y todo eso de esa empresa están, ¿no? Están, se puede ir, después del estallo de pando, se sigue hasta donde está una escuela en una capilla, ahí se dobla desquiada y uno va a llegar al lugar, después cruzaba una cañada y después cruzaba al lugar donde había una menduncia importantísima que vino a raíz de ese pan que ya sabía. Creo que uno de los vínculos en ese momento fue el de la barraca sin cosquina y de arte que como era cliente, porque las barracas compran hierro y lo venden y la cliente de esa empresa le sugirió que se encargan el pan. ¿Qué fue lo que más cambió de pan? Bueno, en realidad los cambios han surgido en la sociedad general y Pando pertenece como ciudad en esta región al Parlamento de Canelones, a Uruguay, a la región del Río de la Trata y los cambios han venido a nivel de todo la región del mundo y Pando no está ajeno a eso. Si me, si tuviera que pensar un poco más significativamente y puntualmente te diría que miraría qué cosas había antes y no ahora, pero creo que esta pregunta si la trasladáramos a otros poblados también tendrían una respuesta similar. Por ejemplo, los niños van en la calle y hoy también de repente se encuentran en la calle pero no con la misma responsabilidad de la familia de atrás. Antes había una familia responsable que dejaba jugar al niño en la calle. Hoy, capaz que si veis niños jugando en la calle es porque a la familia realmente no le da mucha bolicia a los hijos. ¿Se entiende? Es un cambio de la sociedad no es un cambio de la familia. Después, yo recuerdo cuando era niño moverme en bicicleta por Pando y dejar en el cordón de la griega entrar y entrar en comercio si tenía que entrar donde fue y después volvía a la gente ahí y no pasaba nada. Tengo un amigo que cuando había empezado a facultar venía la bicicleta y le dejaba la bicicleta en la griega junto a un comercio que existe hoy en día perdiendo otro nombre que está en de ahora donde está Catabal que se llamaba Colmar. Dejaba la bicicleta ahí contra la griega se iba a facultar en el domingo venía en bicicleta porque vivía medio libre medio su mujer se iba a facultar en el domingo y mañana volvía agarraba la bicicleta que la había dejado contra la griega cerraba afuera y la bebía y se iba a la calle no había cadenas no había cantado nada de eso y bueno eso se perdió pero yo creo que si no mirábamos Pando mirábamos otra ciudad este la paz las piedras también inclusive hace unos años este me decían que las piedras por ejemplo estaban más inseguras Pando tenía otra pero de todas formas digo los cambios que parecen creo que pasa por ahí ¿ahí? por acompañarnos hoy y por contar lo que sabes de la vida que pasa por ahí la luz me decían